Latinoamérica es tan grande que cualquier cliché se desmonta en cuestión de segundos, pero a Hollywood, bueno, parece que le cuesta darse cuenta. Hoy en hace la lista, estereotipos sobre los latinos en las películas. Da igual que Latinoamérica abarque hasta 20 países, si sale un hispano en una película va a ser mexicano por omisión, a no ser que especifiquen que se trata de un colombiano, peruano, español, y aún así el actor siempre tendrá rasgos mexicanos. Y si no, dísela a los directores del casting de En el punto de mira. ¿Te parecen estos habitantes de Salamanca en España? Si nos atenemos a lo que vemos en Hollywood, parece muy improbable encontrar a alguien de ascendencia latina que haya nacido en Estados Unidos y que no sea inmigrante. O lo que para ellos es lo mismo, que no sea inmigrante ilegal. Según las pelis, lo más efectivo para que el personaje latino haga lo que le pidas es amenazarle con deportarlo. En la vida real, igual se te queda mirando como con cara de ¿en serio? Cuando hablas con tu familia, ¿en qué idioma lo haces? No, no me mires así. Que no es una pregunta tonta. Es que si eres hispano en las películas, lo más normal será dirigirte a todos tus amigos y familiares en inglés. Eso sí, con un fuerte acento latino. Y añadiendo siempre que puedas alguna que otra frase en español. Y si puedes, tradúcela al inglés justo después. Eso sí, cuando se enfadan... Es un hecho. Si hay que gritar, se grita en español. Es el único momento en el que da igual quién esté escuchando y cuál sea su nacionalidad. Si un latino se enfada, gritan español y todos a su alrededor lo aceptan con naturalidad. Al fin y al cabo, son muy pasionales. Lo que me lleva al siguiente punto. Pizza. ¿Un latino tímido? ¿Estás loco? Los latinos en la televisión y el cine siempre son personas extrovertidas, exuberantes y... calientes. Él es caliente, soy caliente... En fin, es muy difícil encontrar una persona con carácter neutro, sobre todo si hablamos de mujeres. Todas las latinas suelen ser sex symbol de lo más alocadas. Llevan el pelo largo y tienen profesiones como peluquera, modelo, actriz de telenovela... Curiosamente, no encontrarás ninguna abogada. En el cine hollywoodiense debes tener clara una regla con los personajes latinos. No hay hispanos de piel clara. No es solo que sean morenos, es que en ocasiones tienen que aparentar haber salido de una sesión de rayos uva. ¿No me crees? Pues mira a los puertorriqueños de West Side Story. No sé si definir su color como moreno betún o anaranjado Trump. A hollywood le encanta que haya diversidad, pero le gusta aún más si es poca y en segundo plano. Es muy difícil encontrar a un latino siendo protagonista de una película y más aún verle desempeñando un trabajo que no sea de limpiadora o traficante de droga. Respira hondo que aún queda un punto. ¿Que tienes un examen muy importante? Rezas. ¿Que el amor de tu vida te ha dejado para irse con otra? Rezas. ¿Que el amor de tu vida ha asesinado a tu hermano porque antes tu hermano asesinó a su mejor amigo? Pues también rezas. En las películas los personajes latinos siempre solucionan sus problemas rezando. Y no me malinterpretes, claro que hay personas religiosas en Latinoamérica, lo que no tiene sentido es pensar que todas lo son. Como ves, los clichés son fáciles de desmontar, lo que es difícil es evitar que se sigan extendiendo. Para eso, no te pierdas hasta la lista. No me gusta. ¿Por qué es Sue en la lista?